La Guardia Civil ha intervenido dos Kalashnikov AK-47 aptos para hacer fuego real. El propietario, un hombre de 51 años, vecino de El Parador de las Hortichuelas en Roquetas de Mar, Almería, ha sido detenido como autor de un delito de depósito de armas de guerra y munición. Además de los dos fusiles, los agentes han recuperado dos silenciadores acoplables, 12 cargadores y abundante cartuchería. La investigación continúa abierta para esclarecer el origen, destino o uso final del arsenal.